¡Hola! ¡Soy el Grinch! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy a besarte que lo sé a los que te ven en Navidad. ¡Van a ser míos! ¡Dime dónde vives para ir a quitártelos! ¡Odio la Navidad! ¡No me gusta! ¡Dime dónde vives! ¿O tienes miedo? Mejor iré al Polo Norte y le quitaré todos los regalos a Santa Claus. Así todos los niños se quedarán sin regalos. ¡No vas a tener regalos! ¡Lero, lero! ¡No vas a tener regalos! ¡No! ¡No te creas! ¡Es broma! Todos piensan que odio la Navidad, pero por dentro sí me gusta. Me gusta mucho la Navidad. Y espero que pases la Navidad con tus seres queridos. ¡Feliz Navidad adelantado! ¡Te cuidas amigo o amiga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!